El Departamento de Programas Sociales de la Municipalidad de Puerto Cortés, a través de la Unidad Municipal de Salud, inicia un nuevo diplomado de inglés de forma gratuita para porteños y porteñas que quieran aprender este segundo idioma. Verdaderamente estamos dando por inaugurado, lo que es este nuevo diplomado del idioma inglés, el cual teníamos muchas expectativas, verdaderamente han sobrepasado nuestras expectativas, ya que tenemos la cantidad de 300 alumnos, en los diferentes días y los diferentes horarios. Pues es muy motivante lo que están haciendo de parte de la Municipalidad, porque están ayudando al pueblo porteño, como el profesor dijo. Cada uno tiene el poder de poder aprender lo que es el idioma inglés, para poder progresar más adelante, en un futuro. Entonces, le damos las gracias a la Cala y a la Municipalidad por la oportunidad que nos da de poder aprender clases de inglés aquí. Hacemos la invitación a todas las personas que miran el canal de la Municipalidad, que puedan participar de lo que es las clases gratuitas de inglés, para que puedan motivarse y salir adelante, y progresar también en sus estudios, en colegios, universidades y cosas de trabajo también. Mi expectativa es que llegar más allá con mis niñas, porque mi deseo es que las niñas supere, para que la mamá que me las regaló, miren que mis hijas van a ser alguien en la vida. Y mi idea es estudiar mis hijas, prepararlas primeramente en escuelas primarias y en el inglés. Y yo siempre oraba al señor que hubiera una oportunidad. Y un día, pasando el agua ahí en la esquina, estaba cuando me dijeron, vienen de matricular. Y le digo, y matricular que el ingleme, ¿a dónde? De la Municipalidad. Ay, le digo, qué lindo lo que hizo Alan Ramos, le digo, porque en verdad, porque para mí es un buen alcalde. Y le digo yo, me alegra eso que ha hecho Alan Ramos, y por eso yo les digo a mis hijas, porque uno no sabe el futuro de ellas, entonces, el niño de pequeño hay que enseñarlo, para que ellos sean alguien en la vida, y para mí es un orgullo lo que está haciendo la Municipalidad de Puerto Cortés. Y lo importante es que ellas están pequeñas y es de manera gratuita. Todo eso, ellas lo van a imprimir, porque yo les digo a ellas, cuando uno va a recibir una clase, se va a aprender lo bueno. Nosotros tenemos que aprender lo bueno, desechar lo que no está bien, y aprender lo bueno, porque primeramente ellas están bajo la cobertura de Dios. Yo me congrego en una iglesia evangélica, y nosotros somos de los que vamos más allá, no que los que quedamos atrás. Me gusta, cuando yo estoy en una parte, ser los primeros. Bueno, afortunadamente, fue un total éxito, tenemos más de 300 personas inscritas, en nueve grupos, y cada grupo andamos arriba de los 35, 33, 35 personas. La verdad que como ahora el inglés se convierte en una necesidad, aparte de que también los alumnos que han estado, que empezaron desde el 2014 con nosotros, están dando, ya como quien dice, recomendando, verdad, porque el programa en sí es muy bueno, contamos con un maestro de calidad, y pues totalmente gratis, verdad, entonces esa es una de las condiciones, verdad, que para la población, pues le favorece. Para más información sobre estos diplomados de inglés, y también de computación de forma gratuita, puede acercarse a la Biblioteca Virtual Antiguo Cabildo Municipal. ¡Gracias!